Bienvenidos, bienvenidas, ya es el gigante primer concierto musical, de Floncita Narosa, la peli... Estamos exactamente a la mitad del camino de Paraguácar, en la subida de Pachutingo, cerca a Coalcapampa. Como ustedes pueden imaginar, todas esas culebritas que ves, es la carretera. Está una pista excelente, en comparación de años anteriores, mis felicitaciones para Alcalde, que se está preocupando en la pista, que está en constante mantenimiento, que es lo más importante, que ahora usted sabe que guácaras son allá casi fruticultura, no hay bastantes plantaciones que anualmente se cosechan. Y eso es muy importante para el progreso de la ciudad. Muy bien, entonces, ¿a cuánto tiempo ya estamos para llegar a Huácar? Bueno, a Coalcapampa estamos en media hora, en Huácar tenemos una de media hora más, en una hora exactamente estamos llegando a Huácar. Bueno, como ustedes pueden observar, estas son las plantas de melocotón, que son la base de mantenimiento del pueblo de Huácar, Ayaranga, Pachung, todo este valle. Ustedes ven, hace muchos años atrás todo esto era pues inhóspito, ahora todo se ha convertido en frutas, que es especial el melocotón, el huayco, es una variedad. Ahí ustedes estarán observando todo el panorama, excelente, obviamente. Y así, sucesivamente, esto se está llenando prácticamente de plantaciones, que es muy importante para el progreso del pueblo. Bienvenidos, bienvenidas, ya a este gigante primer concierto musicale, de Floncita Narvasta, la peligrosa del folclor, y con la nueva selección del folclor, de Quintel Rivera Contor. ¡Llora, llora, llora! Estamos en este momento ya entrando al pueblo de Huácar. ¿Cuál es la primera casa que se ve acá, la primera? ¿De quién es la primera casa? Acá, o de acá. De acá, de acá. Este es de Faustino Condor. Faustino Condor. Faustino Condor. Faustino Condor, familia, pues. Y lo que está viendo al lado derecho es el colegio. El colegio. El colegio. El colegio. Más ahí, a continuación, está la posta médica, que todavía no entra en función. Está ya pronto de inaugurarse, de ahí en la posta médica y ahorita vamos a pasar por ahí. Esta es la escuela nueva de Huácar. Claro. ¿Cuánto hace que se construyó? No hace poco, el año pasado, siempre. Dos años. Esta es la primera casa que vemos cerca y es la casa de Faustino Condor. Séntanos en una iglesia, juramos, amamos siempre. Amor eterno. Séntanos en una iglesia, juramos, amamos siempre. El patrón San Andrés de Huaca. ¿Cómo está usted? No tan bueno como usted, pues. Qué gusto de verlo. De igual manera. Sí, díganos su nombre para que quede aquí registrado. Hermes Mejía Simbrón. Simbrón. ¿Familia de quién? ¿Quién más hay de su familia? Arnulio Simbrón. Muy bien. ¿Y usted dónde vive? ¿Dónde queda su casa? Oh, esa primera casa de acá. Sí. Oh, esta es la primera casa que hemos visto. Mucho gusto. Me da mucho gusto saludarlo. De igual manera, estimado. La casa de Luciano Condor. Nuestro amor, de nuestro juramento, el patrón San Andrés de Huaca, fue el testigo de nuestro amor, es un pacto de amor. Séntanos en una iglesia, juramos, amamos siempre. Séntanos en una iglesia, juramos, amamos siempre. Hasta el divino. El patrón San Andrés de Huaca, fue el testigo de nuestro amor. Amor mío. El patrón San Andrés de Huaca, fue el testigo de nuestro amor. Y Jaime es el candidato, el alcalde, ¿no? El alcalde ahorita. Jaime es el alcalde. El alcalde. Y nos estamos acercando a la antena parabólica, a la telefónica. Oh, la antena parabólica. Huaca ya cuenta con internet. Una cabina internet. Wow. Estadio, el colegio. Hoy testigo, y te juro. Ante el patrón San Andrés de Huaca. Te juro, vos despierto. Porque te amo. Porque te amo. Ay, guacarino ingrato, como quisiera olvidarte. No. No. Ay, guacarino ingrato, como quisiera olvidarte. No lo hagas, por favor. Borrarte de mi memoria para poder ser feliz. No sé qué cosa me habrás hecho, para yo quererte tanto, como que trato de olvidarte, en mi mente siempre me está. No sé qué cosa me habrás hecho, como que trato de olvidarte, en mi mente siempre tú estás. Y bailando está... Y bailando está... La peligrosa... La peligrosa... ¿Qué creías tú? Que estamos aquí... Que estamos aquí... Que estamos aquí... Cerquita de Guacar. Y estamos observando ahí la gente, trabajadores que limpian la acequia. Entre hombres y mujeres. Si te das cuenta, están separados, ¿no? Y se descostumbren su coca y su ron en agradecimiento justamente a esta costumbre que es anual, todos los primeros de mayo. Suena el alfa de Quina Rivera Cóndor, el primer violín de Juvenal de Costilla López, el segundo violín de José Torres Cúpe. Y la voz de la peligrosa del alcohol, Florcita de Guacar. Florcita de Guacar. Florcita de Guacar. Florcita de Guacar. Para todo el Perú, aquí está esta hermosa melodía. Florcita de Guacar. Por mi provincia soy guarinita, por mi distrito soy pachinita. ¡Arriba Pancho! ¡Arriba Pancho! ¡Arriba Pancho! ¡Presente! ¡Damián Hilario Lino! ¡Oye, es tu vecino! ¡Damián Rivera Daner! ¡Tatún Divino Adencio! ¡Espinosa Rivera Osvino! ¡Espinosa Condor Ilse! ¡Espinosa Jiménez Ciro! ¡Espinosa Jiménez Ciro! ¡Gir Sergio no tiene nada por gusto a mi mandar! ¡Es morrable ya! ¡Guerrero Condor Celso! ¡Guerrero Pejá Isaac! ¡Gómez Condor Ubaldo! Vamos el cimbrón joventino Eso Vamos, familia, ¿no? ¿Se siente, señor? Adiós Suena el alfa de Kiner Rivera Cóndor El primer violín de Juvenal de Costilla López El segundo violín de José Torres López Y la voz de la peligrosa de Alcaldor Florcita Navarraza López Suena el alfa de Kiner Rivera Cóndor El primer violín de Juvenal de Costilla López El segundo violín de José Torres López Y la voz de la peligrosa de Alcaldor Florcita Navarraza López Para todo el Perú Aquí está Esta hermosa melodía Por mi provincia soy guarinita Por mi distrito soy pachilita ¡Arriba, Pancho! Y por mi pueblo soy guacalina Y yo soy chiquilla muy peligrosa ¡Eso sí! Al costantito de mi pueblito Hay unas sombras de un caldito ¿Dónde, Chonito, tú me juraste? Esperen de siempre y no olvidarme Amor mío Y el saludo para los seguidos Luis y Kelvin Rivera, Uruguay Carabancho y la señora Celinda Huertas Los muy guinitos y los anguinos son chiquillos tan preciosos Hay arañinos y pachinitos, los guacaninos mucho mejor Los apachinos y cruceñitos son chiquillos tan preciosos Los yacaininos y huaychinitos, los parañinos mucho mejor Guacaninita yo soy muchacha trabajadora Mucho cuidado placito por robarme el corazón Guacaninita yo soy muchacha trabajadora Mucho cuidado placito por robarme el corazón Y ahí está bailando Lugo R. Vázquez e Ingrid Rivera Por Cajamarca y Huacan Y para mis amigos ¡Salud, salud! ¡Pablo Rivera y esposa! Estefacotor ¡Cinturita! ¡Caderita! ¡Así se baila! ¡Así se cruza! ¡Con florecita narosa! ¡La pelicosa del poder! ¡Y ahora! ¡Y ahora! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Qué bonito! ¡La calidad! ¡El estilo! ¡La perseverancia! ¡La humildad la sencillez! ¡Es florcita narosa! ¡Luce mi minguita! ¡Juvenal nos tira! ¡Pose como comes! ¡Ahí! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Estamos de moda!